¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy, les traigo una partida con Jinx de AD Carry Esta es una partida bastante graciosa porque no planeaba jugar Jinx Pero yo dije a propósito en directo, que por si no lo saben hago directos todos los días Se pueden ir a pasar por allá Que iba a jugar Jinx Y básicamente lo que hizo el enemigo, que seguramente estaba gusteando Es quitarme el pick al momento Y era como que ok, está bien amigo, te acabas de hacer counter Le saco la Jinx y bueno, sale una partida bastante tremenda Jinx sin duda es un AD Carry súper roto junto con Vayne Ya he estado probando, actualmente estoy jugando muchos AD Carries Voy a traer más, si quieren ver otro AD Carry dejármelo abajo en los comentarios También dejar like, suscribirse para más contenido de Wallriff Que vamos con video diario gente, hay que seguir con la racha Así que siempre con su apoyo, con su like y su suscripción Si no lo están, para seguir subiendo contenido acá Así que pues nada más gente, los dejo con el video Ah, yo creo que va a jugar Jinx Que wey Literalmente dije que iba a jugar Jinx a propósito para que lo piquearan A ver que sale La buena Jinx Muchísimo daño en late esta bestia Sobre todo con los cohetes Los problemas son los costes de mana que tiene Con los cohetes Solo con los cohetes del cohetes del cohetes del cohetes del cohetes de anticipación Los новые proyectos Kaño bussé del cohetes del cohetes del cohetes del cohetes del co發 Vamos Vamos para atrás Farmeamos tranquis Ya, ya vi que viene Que venga Adios Uff, bueno Voy a hacer una compra rápida ¿Qué? ¿Qué? ¿Se canceló el bug? ¿En serio? No vi que se me canceló el bug Listo Igual hay mucho a... Está muy empujada la línea Así que no pasa nada Uh-huh Hmm ¿Qué? ¿Qué? Déjalo empujar Está el Galio por esta zona Está el Galio por esta zona De hecho el pick de Galio Contra... Está el Galio por esta zona Está el Galio por esta zona Creo que iba a entrar la Riven Creo que entraría Me estoy esperando Es que estaba ahí el Galio por eso No me pasa nada Tenemos bastante daño pero la partida está muy pasiva Ya tenemos field infinito por lo menos Daño, gracias Uy no, que hace la Riven No me gusta esa pelea Medio... Adiós... Adiós... Mataste a un enemigo Primera torreta destruida Destruyeron una torreta enemiga No sé por qué el Jhin se quedó farmeando línea pero bueno Está bien Sacamos el dragón y nos llevamos la kill No... 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 Buena Creo que está aquí el Kha'Zix Vámonos Adiós No puedo proseguir eso Ya tengo huracán, eh Uff ¿Cómo va mi top lane? Bueno, va a 0-1, tampoco he muerto mucho Voy a guardar por acá Uy, Dios Me voy a morir, pero da igual Debería matar, o sea, esto debería ser muy rentable para nosotros Vamos, Zed Es todo tuyo Es un Galio Zed es un Galio, por favor Por el amor de Dios Es la Lulu, no tiene vida Ah, pero bueno, olvídalo Buena, bien No me da asistencia, pero está bien Nice Tranquilito Pero fedeándome Tal vez un poco Pesado Pesado esto Sígale Quitando los picks a su papá No 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 Creo que está aquí el otro Hay que irnos Vámonos Algo de daño Algo de crítico Cuesta bastante el mana con Jinx Pero eh, está bien Voy a hacer el red Ya está el dragón, eh Un Kha'Zix peleándole a un Malphite Interesante Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Tu equipo perdió una torreta Bastante bien Me vendría bien el blue Por los costes de mana Vamos al dragón Ah No, no le he pegado a F No le hemos pegado a ninguno de los dos trolls Se lo formé a él Dale Todo tuyo, Riven Buena Podemos hacer el varón, eh A minuto 20 lo hacemos Traigo guard de control Y no tienen visión, seguro No, no tienen No lo esperan Qué bueno que mi equipo me siguió la cal Porque no lo habían pensado Qué bueno que mi equipo me siguió la cal Voy a midlane Gracias Antonio por las estrellas No quiere pelear el enemigo O se están escondiendo muy bien Destruyeron una torrela hermida Es una masacre Mataron a un enemigo Destruyeron una torrela hermida Eso te pasa amigo Por quitarme Jin A la próxima juegue algo que sepa Y pues ya está esa partida con Jin Que creo que hemos dado un poco de cátedra Últimamente me ha estado gustando mucho jugar a de carry Me divierto un montón Son campeones que hacen muchísimo daño Se tienen que posicionar A veces es complicado Pero sigue siendo un rol que me está gustando bastante Yo soy main jungla Ya lo saben Es un rol que juego ya desde hace bastantes años Y en verdad Pues variar un poco No viene mal Además de que no hay tantos junglas en meta Es complicado No hay tantos campeones actualmente Entonces no puedo subir muchos junglas Así que hay que traer Más roles Y más campeones al canal Y pues poco más gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau